Santo, Santo, Santo Que está sentado en tu trono Ordeno Santo, el Dios del Universo Que merece la honra y la gloria Santo, Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Que está sentado en tu trono Ordeno Santo, el Dios del Universo Que merece la honra y la gloria Y te canto aleluya, aleluya Aleluya Y el poder Por los siglos de los siglos Amén Adiós Adiós Y a la gloria Adiós Y a la gloria Adiós Y a la gloria Por lo que hizo Por mí Por mí Por su sangre Me ha limpiado Y su poder Y su poder Se ha levantado A Dios Se ha levantado Y a la gloria Y a la gloria Por lo que hizo Por mí Por mí Por mí ¿Cómo He de expresar Lo que ha hecho Dios Por mí Si Yo merecé Dios Su sangre Carmesí Ni las voces Ni un millón de ángeles No expresarán Mi gratitud Por lo que hizo Por lo que hizo Y lo que hizo Pero sé Lo debo todo A Él Adiós Y a la gloria Adiós Y a la gloria Adiós Y a la gloria Por lo que hizo Por mí Por su sangre Me ha limpiado Su poder Me ha levantado Adiós Y a la gloria Por lo que hizo Por mí Por lo que hizo Por mí Y a la gloria Y a la gloria